El Ayuntamiento de Leyoa sigue abriendo diversas instalaciones municipales de acuerdo a las normas de la desescalada y con el comienzo del mes de junio llega la buena noticia para los usuarios de la Biblioteca Municipal que tras llevar más de dos meses de confinamiento haciendo uso de los préstamos en formato digital ahora ya pueden solicitar libros, revistas y películas en formato físico. Para ello hay que seguir una serie de normas. Como el acceso a Kultur Leyoa aún no está permitido al público lo primero que deben hacer es una petición del ejemplar que quieran disfrutar ya sea a través del catálogo, llamando por teléfono, enviando un email al correo electrónico o dejando un mensaje en el buzón de la web. Lo antes posible recibirán una respuesta que les comunicará si está prestado y deben esperar o si está disponible y se lo pueden reservar. Entonces solo hay que concertar una cita previa para poder pasar a recogerlo. El reparto de préstamos es de 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 5 a 7 y media de la tarde en los soportales de la Plaza José Ramón Aqueche a la altura de la sala de exposiciones. Allí personal de la biblioteca con todos los sistemas de protección le atenderá y le hará entrega de su petición que antes de ser envasada al vacío habrá sido tratada con todas las medidas higiénicas. No olviden llevar puesta su mascarilla a la hora de recoger el préstamo. Además se recomienda limpiar el paquete al llegar a casa justo antes de abrirlo. Si quieren hacer una devolución solo tienen que depositar el libro, revista o película en el buzón de la entrada al edificio de Kulturlejoa. Los trabajadores recogerán su contenido al finalizar el día y lo guardarán en una habitación especial donde estará en cuarentena durante 15 días antes de que pueda volver a ser higienizado y prestado. Anímense a hacer sus peticiones a la biblioteca de Lejoa y a disfrutar de un rato de película o de una buena lectura. ¡Suscríbete al canal!